Históricamente, el Parlamento en procesos de elección de mesa directiva habrá tenido hasta máximo de tres listas. Yo no recuerdo cuatro. Estamos en Enlace Telefónico con José Sebasco, exoficial mayor del Congreso de la República. Bienvenido a Exitosa, señor Sebasco. ¿Cómo está, señorita Novoa? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Primero quisiera saber su opinión sobre lo que está pasando en el Congreso de la República. ¿Es usual que se presenten cuatro listas y que los partidos así se quiebren, que Avanza País apoye a una lista y a otra, que Renovación se vaya de su partido uno y que encabece otra lista? ¿Es usual esto? No es usual. Históricamente, el Parlamento en procesos de elección de mesa directiva habrá tenido hasta máximo de tres listas. Yo no recuerdo cuatro. Y esto es el reflejo de la fragmentación que tiene el Congreso, ya con 12 grupos parlamentarios y un desorden de liderazgo y también de apetitos personales al interior de las bancadas que han permitido que tengan candidatos en dos listas distintas y que han permitido de que las bancadas se partan y también el abandono que ha tenido otras bancadas para postular en otras listas para el cargo de presidente del Congreso. Esto es lamentable lo que pasa en el Parlamento. Muy bien. Entonces, si diera la impresión, tal como usted dice, que cada uno trata de traer agua para su molino y que no han pensado en el momento histórico que estamos pasando, en la coyuntura que tiene el país. ¿No se logran poner de acuerdo entre ellos? Claro, porque yo hoy día he publicado un artículo en un diario de circulación nacional en el que llamo La Mesa Directiva y la Miopía, ¿no? Porque en realidad los grupos y los congresistas, al parecer, no tienen en su visión de mediano y largo plazo el año tan importante que se viene. Es decir, han preferido la fragmentación, han preferido los apetitos personales para poder postular a cargos en la Mesa Directiva y transmiten la impresión de desorden y de enfrentamiento ante la opinión pública. Entonces, creo que han dejado, por un lado, la visión de país, creo yo. Han dejado de lado los principios que han venido defendiendo durante el año legislativo que acaba de terminar. Entonces, encontramos uniones media raras, ¿no? Renovación con grupos parlamentarios de izquierda, a pesar de que el candidato de la lista de señores Edras Medinas ha hecho un buen trabajo como presidente de la Comisión de Educación. Esto no nos quita de ese tipo de lecturas, ¿no? De lo que es llamado bloque magisterial. Tenemos una lista con dos grupos políticos. Y ni tan bueno, porque también Edras Medina evacúa un informe que es aprobado por todo el Congreso de la República que resulta ser inconstitucional y se lo han parado, ¿no? Pero más allá de eso, ya que usted está analizando la lista tres, va a Gualdemar Cerrón, que es totalmente opuesto a lo que es Renovación Popular. Está Ilis López, que fue señalado por los niños. Y Cati Ugarte, ¿no? Cati Ugarte, que es de... ¿de dónde es? Ah, bueno, ella es de Avanza País. No, del bloque magisterial. Claro, bloque magisterial. Entonces, sí, entonces es como que un arroz con mango ese, ¿no? ¿O no? Sí, y un huevo frito encima, ¿no? Sí, y un huevo frito. Entonces, ¿cómo se llama? Eso es lo que a mí, en lo particular, en lo personal, estimada Karina, a mí me perturba que los parlamentarios tengan ese tipo de comportamientos que va más allá de lo que debe ser un congreso, ¿no? Un congreso en el cual debe transmitir la percepción de unidad, de un trabajo en armonía. Y eso no sucede. Y no sucede, lamentablemente, por cargos en la mesa directiva, que no son otra cosa que deseos personalísimos de muchas personas y lo anteponen ese deseo personal al entendimiento general de lo que debe ser un parlamento, ¿no? Hoy he realizado una encuesta en la que el Congreso cuenta ya con 80% de personas que están en contra de él, ¿no? Entonces, estamos ante un proceso electoral, su géneris, cuatro listas, y mañana el Congreso va a tener que realizar de todas maneras dos vueltas, van a haber dos elecciones en esa directiva, y ganará aquella que tenga el mayor número de votos de la mayoría simple, ¿no? Mayoría simple. Entonces, esto es... Muy bien. Mayoría simple. Y si vamos analizando, porque me ha gustado esto de analizar lista por lista, y ya que sabes mucho de esto, voy a utilizar el expertise de un exoficial mayor del Congreso de la República que ha pasado por mucho en esos recintos. La lista número uno, Ley de Camones, de APP. Durante mucho tiempo, muchos partidos políticos, especialmente el fujimorismo, le dijeron a Cuña la vela verde, porque estás con el Congreso, y estás con el Ejecutivo, le estás apañando, mira la votación, pero están yendo en la primera vicepresidencia con Moyano, Marta Moyano, luego le sigue, Digna Calle, Lobatón de Podemos Perú, que también ha votado junto con el oficialismo, y Wilmer Elera de Somos Perú, que llegaron más o menos de la manito, o votaron más o menos con el oficialismo. ¿Cómo es esto, por favor? ¿Me puede ver su mirada política? Dos, creo yo que han habido dos razones fundamentales. La primera razón, entiendo, ha sido el respetar un acuerdo que se tomó hace un año, de que APP iba a postular a la presidencia. ¿Pero cómo se respeta algo que tú no sabes cómo se van a comportar durante un año? Claro, pero las promesas son, en mi opinión, yo no personal, si ya pongo mi palabra en algo, yo respeto lo que he dicho. Ay, pero eso no es una repartija. No, sí, pero hay gente que, bueno, hay personas que van cambiando, no, pero dije una cosa, pero la coyuntura ahora es otra. Bueno, sí, mira, si la vida fuese en función a las coyunturas, no tendríamos compromisos ni cargos de carácter estructural para muchas cosas. Y la segunda opinión que yo interpreto respecto a esta lista es que ellos han evaluado quizá el estar juntos ante juntarse con los grupos denominados de izquierda, que también están representados por otras listas parlamentares que dan un apoyo también al gobierno. Eso hay que decirlo, ¿no? Entonces creo que estas dos cosas, en mi opinión, han sido las que han inclinado la balanza para que se junten estos grupos parlamentarios y puedan auspiciar la lista que preside la señora Camones, ¿no? Y también puede haber pesado no integrarse con Renovación Popular, porque Renovación Popular era, digamos, la derecha más recalcitrante. Yo creo que el punto de inflexión, ya entrando a la lista de Renovación Popular, ha sido la renuncia de la señora Echaís, y esta renuncia ha dado como origen que Renovación Popular, pues, auspice, y la auspice haya como presidente del Congreso. Ahora, no hay que olvidar que hace una o dos semanas Renovación Popular tenía como su candidato a la mesa directiva el señor Medina, ya es la Medina, y que la renuncia de la señora Echaís movió ese acuerdo que había tenido Renovación Popular para auspiciarla a ella y dejar de lado al señor Medina. Entonces, esta generación de cuatro listas ha sido también producto de la renuncia de la señora Echaís a Alianza para el Progreso, de manera de que buscó o encontraron, ella encontró el apoyo en personas de Renovación Popular y también de Avanza País, ¿no? Porque son seis parlamentares de Avanza País que están apoyando la lista de la señora Echaís. Así es. Entonces, a usted le parece que esta lista de Gladys Echaís sí coinciden, al menos, en lo que, en los programas, en el pensamiento, en el pensamiento que tienen, porque está Echaís, Tudela, Adriana Tudela, José Cueto y Alejandro Cabero. Pero, es decir, ellos sí tienen un objetivo claro, es decir, deshacernos de este gobierno, deshacer lo que, o buscar salidas, para que no suene tan feo, porque después me van a decir, oye, nosotros tampoco vamos a patear la Constitución, pero buscar la salida más rápida para que el presidente esté patitas afuera del Palacio de Gobierno. Sí, es la más coherente, Diego, en mantener los principios que han mantenido, y mantener el principio que los ha caracterizado durante el año legislativo que termina, pero eso no hace que la lista sea la políticamente más correcta al interior del Congreso. Porque lo que se busca en votos es al interior del Congreso, no al exterior del Congreso. Ajá. ¿Y qué hace que una lista sea la políticamente más correcta? Y para usted, aquí, a simple vista, ¿cuál es la políticamente más correcta y por qué? O sea, entiendo que la políticamente más correcta es la que va a ganar los votos, ¿no? ¿Y por qué es la políticamente más correcta? Porque encuentran puntos en común, seguramente tienen una agenda, puntos de interés en común. Aparentemente hemos tenido mesas directivas también, no necesariamente coherentes políticamente. Hemos tenido mesas directivas de diversos partidos políticos e inclusive antagónicos en anteriores congresos. Pero la agenda del Congreso es independiente a veces con el color político de quienes conforman las mesas directivas. O sea, las mesas directivas, si bien es cierto, es importante dentro del Parlamento porque ellos van a manejar la agenda del Congreso, van a tomar acuerdos de carácter administrativo y van a representar al Congreso, ellos no les imposibilita a que independientemente cada vicepresidente tenga su propia agenda parlamentaria y política. O sea, es un cargo de carácter administrativo. Ajá, muy bien, pero ahora hay un tema especial y yo quiero saber si esto se puede mover, porque recuerdo muy bien las conversaciones que hubo cuando salió Merino, se boció a una mujer para que tomara el cargo y a dos mujeres congresistas para que tomaran el cargo y después salió Sagasti como una mesa de consenso y se sabía que él iba a ser el presidente de la República. Aquí estamos en terreno pantanoso, no sabemos si el presidente de la República aguanta o no hasta el próximo año, hasta el próximo julio, entonces. Aquí lo que se trata de ver es quién podría suceder también al presidente de la República, porque Edina Boluarte está pegada y, no sé, está así como que tambaleando, está peor que el presidente de la República. Por eso que era importante el tema de esta elección. Pero más allá de esto, ¿podría salir cualquiera y después podría venir una mesa de consenso, como pasó en el tema Sagasti, o no? Bueno, hemos leído un comunicado que circuló creo que ayer, o anteayer, de las listas que conforman la número uno, la lista número uno de la señora Camones, donde dicen que, ante una circunstancial vacancia presidencial y también de la vicepresidencia, ellos renunciarían a la mesa de elective para convocar a nuevas elecciones para miembros de la mesa de elective y con ellos tener un nuevo presidente del Congreso. Esperemos que, de haber ese desenlace, esperemos que este acuerdo de honor firmado por los que componen los grupos parlamentarios de la lista de la señora Camones, pues cumplan con ese compromiso ya asumido. Por eso que es importante esta elección. Pero no olvidemos que la mesa de elective básicamente es un cargo de carácter administrativo. ¿Es importante? Sí es importante. Pero no es definitorio en cuanto al comportamiento político del Congreso. Y nuevamente volvemos a cómo están distribuidos ellos en dos grupos parlamentarios y cada uno mantiene su identidad, políticamente hablando. Muy bien, ha quedado clarísimo y además este deslinde que ya ha hecho la lista número uno conformada por Lady Camones y todos los demás y además que van a renunciar ante una posible vacancia y es la que sería la ganadora según los votos, las proyecciones. Muchísimas gracias a José Chevasco, exoficial mayor del Congreso de la República.